¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Noticias NBTV. Hoy lunes, inicio de semana. Son diversas las informaciones que se generaron a lo largo de este fin de semana y que a continuación compartiremos con cada uno de ustedes. Y para dar inicio a nuestro recorrido informativo vamos a ingresar en la www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente para que usted conozca las informaciones más destacadas tanto a nivel regional, nacional e internacional. En estos momentos nos presenta la www.noticiasbarquisimeto.com como titular más destacado candidata Carmen Meléndez. La Asamblea Nacional Constituyente será plenipotenciaria con más poder para el pueblo. Una de las declaraciones para dicha candidata Carmen Meléndez por parte del oficialismo destacando que el pueblo recibirá aún más poder cuando se realice y se lleva a cabo la iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente en el país que busca de una u otra forma las alternativas ante las diferentes problemáticas existentes. Avanzamos Maduro. La primera tarea de la constituyente es la transformación económica. Recientes declaraciones por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, en referencia a la iniciativa que él encabeza la Asamblea Nacional Constituyente que busca en esta oportunidad una transformación económica. Esto destacando uno de los puntos primordiales para todos los venezolanos, mejorar la economía en el país. Y a propósito de la economía, Henry Falcón, aumento salarial es un espejismo para los trabajadores. Declaraciones que llevó a cabo que realizó el gobernador de nuestra entidad, el estado Lara Henry Falcón, en referencia a reciente aumento salarial decretado este domingo por el presidente Maduro, quien destacaba que es solamente un espejismo para los trabajadores debido a que la inflación supera dicho aumento. Y en materia deportiva, Marinos derrotó a Guaros y obligó el viaje a Barquisimeto. Estos son los titulares más destacados que nos presenta la www.noticiasbarquisimeto.com. Vamos con las informaciones destacadas. Fede Industria sigue apoyando a la Constituyente por la paz. En deportes, Marinos de Anzuateguín aplicó una fórmula casi perfecta ante Guaros de Lara para revivir la final. CNE ganatizará transparencia en la Constituyente. Avanzamos. Asamblea Nacional ratifica al Vicefiscal General de la República. Cabello, vamos a limbar, blindar la Constitución. Estas declaraciones por parte del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien destacó que la Asamblea Nacional Constituyente va a blindar en esta oportunidad la Constitución. Y por último, pasajeros usan el ferrocarril contra las guarimbas en Lara como una alternativa de transporte y para llegar a sus diferentes destinos ante las trancas que se han estado registrando, no solamente en el estado de Lara, sino a nivel nacional. El ferrocarril, una alternativa de transporte. Nosotros en este momento vamos a avanzar con informaciones destacadas y vamos a hacerlo escuchando declaraciones por parte del alcalde del municipio Ibarra, en Alfredo Ramos, en referencia a las manifestaciones que se han estado registrando en la municipalidad, destacando que la violencia ha sido una de las protagonistas. El alcalde del municipio Ibarra, en Alfredo Ramos, responsabilizó al presidente de Corpolar, a Luis Reyes Reyes, esto ante los hechos ocurridos el pasado viernes en la ciudad de Barquisimeto. Para generar terror y miedo en la población, eso fue el objetivo de estas olas de terror desatada por los grupos paramilitares, oígase bien, este es un grupo de exterminio comandada por el exgobernador Reyes Reyes. Ahora, con los colectivos o grupos paramilitares, tiene otro grupo de exterminio, que es el que ha desatado esta ola de violencia y los asesinatos, cuatro asesinatos que se dieron aquí en Barquisimeto entre el viernes y el día sábado. Fueron dos días de terror que vivieron los barquisimetanos, producto pues de estos señores que lo que han hecho es generar violencia, generar caos, para tratar de decir luego que esos son los factores democráticos y en lo personal acusar al alcalde Alfredo Ramos. Esto circuló el día de ayer. Son mensajes de textos de gente vinculada al Partido Socialista Unido de Venezuela donde amenazan con incendiar mi residencia y la de mi hija. Son mensajes que demuestran pues que estos señores están dispuestos a todo frente al descontento general que hay en todo el país en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Entre otros temas, se pronunció ante el aumento salarial emitido por el presidente de la República asegurando que todas las alcaldías ligadas a la mesa de la Unidad Democrática no han recibido los recursos necesarios para cubrir los mismos. María Ángel Colmenares, Noticias Barquisimeto. Parte de la opinión realizada por el alcalde del municipio Uribarren, Alfredo Ramos. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a escuchar al presidente de Corpolara, Luis Reyes Reyes, quien aseguró que los colectivos trabajan para abrir las vías que la oposición cierra ante sus manifestaciones. Ante las últimas manifestaciones registradas en la entidad clarense, el presidente de Corpolara, Luis Reyes Reyes, aseguró que los denominados colectivos lo único que realizan es el trabajo para los despejes de vías, por lo que desmintió las declaraciones del alcalde de Uribarren, Alfredo Ramos. Estos grupos que se desplazaban, que ellos llamaban, que salen a herir, a maltratar, a dar muerte a la gente, ¿no? No, son grupos que tratan de colaborar con la ciudadanía de manera tal que la ciudadanía sienta que sus derechos, que están consagrados, a los cuales hasta ahora, a los cuales hasta ahora, yo no he visto un señalamiento que algunos de estos que ellos llaman los colectivos hayan asesinado, hayan golpeado, hayan secuestrado, hayan robado al pesar alguna en la calle. Como sí lo hacen los grupos tarifados que tiene el alcalde Alfredo Ramos y con la, por supuesto, con la anuencia también del gobernador, porque el gobernador es una autoridad que debería ejercer su principio de autoridad de una ciudad y no lo hace, sino que habla de que en el Estado hay una anarquía, ¿no? Pero que la anarquía la está creando el gobierno de Maduro, así dice el gobernador. Entonces, cuando están todos estos cierres de vías, eso no es la anarquía. Por otra parte, se pronunció ante la visita al Estado Lara del Ministro de Relaciones e Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró que la misma fue para realizar un balance ante las manifestaciones generadas en la entidad. Vino a enterarse de cómo estaba la situación en la ciudad, de cómo estaba el nivel de manifestaciones violentas que teníamos en la ciudad, el nivel de participación, o sea, la medida cualitativa y cuantitativa de esas manifestaciones violentas que se estaban dando en la ciudad de Barquecimiento y en todo el Estado Lara, y por supuesto también a hablar de refuerzos que van a recibir las fuerzas del orden público para controlar las manifestaciones, controlar, permitir o liberar a la gente de la condición de secuestro que la tiene la derecha fascista aquí en el Estado, y además de esto, por supuesto, para asegurar la vida de las personas y por supuesto la integridad de sus bienes privados. Finalmente destacó que mantendrán más funcionarios de seguridad en las calles de Barquisimeto, esto en prevención de los próximos anuncios que pueda realizar la mesa de la Unidad Democrática. María Ángel Colminares, Noticias Barquisimeto. En materia de sucesos, más de cinco muertes violentas se registraron el primer fin de semana del mes de julio en el Estado Lara. Más de cinco cuerpos fueron ingresados a la sala patológica del Hospital Central Antonio María Pineda, esto para el primer fin de semana del mes de julio. A la sala patológica del Hospital Central Antonio María Pineda ingresó el cuerpo de Rubén Murillo, de 32 años de edad. El mismo recibió múltiples impactos por arma de fuego. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas investigan el móvil. Por otra parte, se registró José Gregorio Mendoza, de 44 años de edad. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas investigan el móvil. Asimismo, se contabilizó un cuerpo sin ser identificado, de sexo masculino, piel morena, de unos 75 metros de altura, aproximadamente 25 años de edad. El mismo no mantenía vestidura alguna. El oxiso fue encontrada en la vía Quíbor. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas manejan el móvil de venganza. Entre otros oxisos fue registrado César Suárez, de 42 años de edad. Según versión de su hijo Josep Suárez, el hombre se encontraba echando gasolina cuando recibió un disparo. Hasta el momento, desconocen de dónde provino. Asimismo, Eliezer Flores, de 26 años de edad, este residía en Tierra Negra. Según versión de testigo, se acercó a un joven sin mediar palabra y le propinó múltiples disparos. El hecho ocurrió en la avenida Vargas, con calle 19. Cabe destacar que el mes de julio cerró con más de 20 muertes violentas, en su mayoría heridos por arma de fuego. Maríngel Colmenares, Noticias Barquisimeto. Continuamos con las informaciones destacadas a nivel regional. Y es que la directora de la AMTT, Carolina Espina, informó que ante los diversos robos que han sufrido los semáforos a lo largo de la entidad, se han tenido que desplegar para reemplazar cableado y también bombillos. Actualmente yo tengo el levantamiento prácticamente exacto de todos los semáforos que tienen o problemas con cable o problemas ya con cambios de bombillos. Para la fecha, ya hemos cambiado en todo lo que es este semestre, 381 bombillos a los distintos semáforos de la ciudad. No obstante, estamos yendo a las distintas intersecciones para hacer los cambios correspondientes. En algunos casos, ya por ejemplo, hay semáforos muy particularmente que en tres oportunidades, específicamente el que está en la avenida Libertador con la Coromoto, en tres oportunidades nos han robado el cable. Esta delincuencia organizada sabe dónde cortarlo, cómo hacer los cortes de cable y bueno, por supuesto es un daño al patrimonio municipal. Y hacemos un llamado a si los vecinos o cualquier persona ve un vehículo no identificado haciendo o interviniendo estos semáforos, por favor lo denuncie directamente a arroba movilidad BQTO o pues directamente comunicándose con nosotros en nuestras oficinas. Sí, hacia la zona del oeste, recordemos que todos los semáforos que están apagados, por donde transcurre el eje de trasbarca, son responsabilidad de trasbarca. Nosotros estamos prestos a hacer toda la colaboración técnica que haya que hacer entre sus técnicos y nosotros, pero realmente no hemos podido abordar esos semáforos y ya tiene, yo creo que lleva para un año. Del mismo modo destacó que a pesar del nuevo incremento salarial anunciado por el presidente de la República, el pasaje urbano se mantendrá en 200 bolívares hasta nuevo aviso. Convenimos con el sector transporte, al igual que el año pasado, cada vez que hay un incremento, tanto en el Cesta Tique como un ajuste salarial, debemos reunirnos nuevamente. Nosotros lo hemos hecho tan ampliamente que hemos consultado en las comunidades, nos hemos ido a las distintas comunidades con el sector transporte y con nosotros para evaluar cuál es la incidencia de este aumento en el costo del transporte. No tengo fecha cuando pudiera ser, si se va a hacer un nuevo ajuste, simplemente que con el anuncio de hoy es muy probable que se acerque el sector transporte a conversar con nosotros de un ajuste. No lo tenemos, va por los momentos, sigue vigente la tarifa de 200 bolívares, hasta un nuevo aviso, hasta que salga en la Gaceta Municipal. Les recordamos que estas y otras informaciones usted puede ampliarlas ingresando en la www.noticiasbarquisimeto.com. Hacemos una pausa, no se aparten, que al regreso continuaremos con esta emisión de Noticias NBTV. Noticias NBTV